Los 4 autos baratos que dominan el mercado Y como sabrás, ahora la competencia se dirige directamente a los modelos 2023 ya que Toyota ha anunciado la llegada de una nueva generación del Toyota Yaris Sedán el cual tratará de vencer a toda costa al Nissan Versa aunque dentro de la competencia también se cuelan el Criarrío, el Mazda 2 Sedán, entre otros Esta vendría a ser la cuarta generación del Toyota Yaris y llega con un estilo mucho más atractivo y alineado al lenguaje de diseño que conocemos de sedanes más grandes de la propia marca Toyota Incluye un motor de 4 cilindros, 1500 centímetros cúbicos de 107 caballos de fuerza transmisión manual de 5 velocidades o automática de SVT dependiendo de tus posibilidades y tu preferencia Como equipamiento general desde las versiones más básicas encontramos una pantalla táctil de 8 pulgadas que incluye Android Auto y Apple CarPlay Faros LED, aire acondicionado manual de una sola zona Cámara de reversa, sistema de audio de 4 plantas y mucha seguridad Frenos antibloqueo, sistema de control electrónico de estabilidad que hacen de este auto avanza consistentemente en comparación a sus generaciones pasadas siempre trae tracción delantera, no incluye tracción integral en ninguna de sus versiones su precio base ronda desde los 15.500 dólares hasta los 17.000 dólares americanos en los peores de los casos, cuando gobiernos ponen más impuestos y más arancel Como podemos ver el Toyota Yaris se asemeja un poco más al Toyota Corolla de nueva generación ya no trata de tener una imagen personal un poco individual sino que trata de acoplarse de una manera un poco más directa a todo el alineamiento de Toyota conservando la mecánica sencilla que ya siempre estamos conociendo tecnología de motor VVTi que también es muy reconocida y ya comprobada en América Latina por muchas personas que se dedican a transportar este auto de manera constante y diaria El Toyota Yaris tiene los mismos materiales que siempre, la misma grosura de metales que le hacen ser un auto un poco ruidoso por fuera pero también auto que tiene mucha capacidad de carga es más, solo tiene unos pocos centímetros menos que Nissan Versa que es rey del segmento en cuanto a tamaño, solamente tiene unos cuantos centímetros menos en el habitáculo y en el compartimento de la cajuela de la parte trasera y esto lo hace ahora sí un rival un poco más digno y también pues que probablemente gracias a su espacio mejorado y adaptado a las nuevas circunstancias podría serle un gran rival al rey de este segmento y al rey de ventas que es el Nissan Versa Otro auto que también se mete a la colada, a la jugada de la competencia del año 2023 es el Kia Rio Kia Rio por su parte trae un motor 1600 centímetros cúbicos, 4 cilindros, 120 caballeros de fuerza transmisión de 5 velocidades o automática variable inteligente, no CVT Tiene aire acondicionado también manual, pantalla táctil de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay Al parecer este segmento va a resaltar siempre por tener pantallas grandes y trae incluido en todas sus versiones Android Auto y Apple CarPlay 6 bolsas de aire en sus versiones intermedias, 2 bolsas de aire en sus versiones más básicas que aún así tienen 4 y 5 estrellas de seguridad respectivamente control de electrónico de estabilidad, también frenos antibloqueo y es que este automóvil del segmento B ya va por su cuarta generación así que ya saben muy bien lo que van a hacer y cómo desarrollarse lo que lo hace aún más similar al Toyota Yaris es que ambos tienen pues 4 generaciones junto a nosotros y año tras año los hemos ido viendo desarrollarse mejorando e implementando nuevas tecnologías su precio va a ocellar entre los 15.900 dólares en los mejores de los casos hasta 17.000 dólares en los peores de los casos en los países más costosos por lo menos en sus versiones más básicas este es un vehículo que también es ampliamente probado tiene mucho espacio en el habitáculo, mucho espacio en el maletero y por ende pues también compite directamente con el nuevo Toyota Yaris ya sea Sedano Hatchback o el nuevo Nissan Versa que viene solamente en presentación Sedan el Kia Rio es muy bien equipado, muy bien terminado que llama mucho la atención, más que los vehículos anteriormente mencionados a pesar de que ya le falta un facelift a mí me parece que es un diseño bastante sólido, bastante adaptado a la época Kia hizo tanto esfuerzo en volver a desarrollar y mejorar el Kia Rio creo que está bien en cuanto a diseño y en atractivo otro auto que también ya viene en la competencia y este es el rival a vencer es el Nissan Versa el Nissan Versa en su versión 2023 es también un auto del segmento B con motor transversal de 1.600 centímetros cúbicos de 115 cabezas de fuerza, tracción delantera y se encuentra actualmente en su tercera generación y además ha recibido como lo ves en pantalla un facelift importante de media vida revisando características de diseño y tecnología en general este auto lo puedes conseguir en transmisión manual de 5 velocidades o automática CVT esta última duramente criticada por los fanáticos y analistas automotrices por ser muy problemática aún así este auto se sitúa como un superventas no solamente en México sino en toda América Latina incluyéndolo también siendo el auto más exitoso de Nissan a nivel mundial y además supera por amplio margen al Toyota Yaris y al Kia Rio anteriormente mencionado precio base occida entre los 16.900 dólares a los 18.000 dólares americanos y es que ha recibido una nueva actualización que mucha gente no entiende que mucha gente pues no está viendo este auto tiene una inyección más grande y más importante de tecnología, equipamiento, seguridad y diseño y todas esas cosas cuestan además pues todo el tema de regado, de crisis mundial pandemias, crisis, guerras, ante todo todo se vuelve un poquito más complicado además también hay que considerar el tema de los chips al no haber chips en el mundo la gente no puede producir más vehículos y la gente que quiere comprarlos pues no los tiene y paga más eso es más o menos cómo funciona la oferta y la demanda cuando un elemento tan importante como los chips están faltando especialmente crucear para la fabricación de un producto en este caso los vehículos Nissan Versa tiene una muy buena claridad con respecto al suelo que lo hace hacer un auto favorito entre las personas que están buscando algo que no golpee el suelo que no se malore, que no raspe y que parezca una pequeña camionetita citadina pues por lo general Nissan Versa es la opción a seguir y es uno de los autos pues más simples a pesar de sus nuevos rediseños, a pesar del facelip, a pesar de que le agreguen tecnología y muchas más cosas, la gente que se compra en Nissan Versa de antigua generación y de nueva generación saben perfectamente lo confiable que es, lo barato que es también de mantener y la gran cantidad de repuestos que encontramos allá afuera y es por esto que gracias a su precio que no es barato pero tampoco es muy costoso y a los nuevos rediseños que vienen insistiendo en los desarrolladores de Nissan considero que Nissan Versa en números gana y por supuesto se le viene una dura competencia para el año 2023 y el último auto que viene a competir en este segmento de autos baratos extremadamente populares es el Mazda 2, tanto el sedán como el hatchback este también es un auto del segmento B producido desde el año 1996 con motor delantero transversal junto con tracción delantero se fabrica tanto en Japón, México y Tailandia incluye también dos motorizaciones principales que se comercializan alrededor del mundo 1.300 cc sin turbocargador y 1.500 cc también sin turbocargador ambos de 4 cilindros en línea y ambos también con tecnología Skyactiv todo el elemento de Mazda utiliza por generaciones la tecnología Skyactiv que va avanzando y se va desarrollando para hacer autos tanto más deportivos como también que se sientan más suaves al manejar y sean más ecológicos y amigables Mazda tiene una estrecha asociación con Toyota lo que lo ha llevado no solamente a compartir tecnología y amplios conocimientos sino que además en muchos casos los Yaris de ciertos mercados son en verdad un Mazda 2 con logotipos cambiados y puestos los de Toyota adelante y atrás y también el de Yaris esto hace que la gente se confunda y que también terminen criticando a Mazda y a Toyota por estos juntes que hacen pero es más o menos como así decirlo tema de marketing y un tema de expansión de mercado más que por el tema de competir o tratar de engañar a las personas este auto compite directamente en todos los mercados donde se vende con el Toyota Yaris, tanto sedán como hatchback el Kia Rio, tanto sedán como hatchback y el Nissan Versa en su única presentación de sedán pero en las personas compran menos un Mazda 2 y en general toda la marca menos ya que tienen la percepción, la gente asocia a Mazda con autos mucho más costosos y que por ende son más complejos, más delicados y más difíciles y caros de mantener y es por esto que el Mazda 2 yo considero que no tiene en ninguna de sus versiones tanto sedán como hatchback la capacidad clara e importante de hacer y afectar el mercado del Toyota Yaris o también mucho menos del Nissan Versa pero aún así es una opción para la gente que todavía está buscando dentro del segmento calidad, deportivismo y buena atención al detalle así que esta competición va a ser dura para lo que queda del año y lo que empieza el año 2023 bajo mi perspectiva personal por favor síganme en mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y TikTok aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir gracias ¡Gracias! ¡Gracias!